¡TURBO FOSTON! ¡Toma, toma! Lo voy a agarrar, sale muy nalga, mira. ¡Pum, pum, pum, pum! Directo a la trampa, amigo. A ver, compers. Sí, así como, a ver, a ver. Ya están muy chafas allá afuera, a ver qué tengo que hacer. Y pum, llegué todo muerto. Ahora voy a subir acá. Oye, amigo, ¿me guardas esto, por favor? Gracias. Estamos en unas minas. ¡Toma, toma! ¡Muere! ¡Aja, ajá! Este carnal. ¡Quítale su arma! ¡Ay, mira, qué dineros! Se me fueron todos encima. ¡Ay, tú agarras del dinero! ¡Ay! Es que, ah, es que... Es que hay que honrar para el futuro. Es que... Es que no deja tanto esto de la pelea, ¿sabes? Tengo que recoger todo el cambiesillo. Oye, yo no le estoy atinando a nadie. Oye. Toma, toma, toma. Toma, viejo. Toma, viejo feo. Toma, grandulón. Toma, toma. Oye, ya me mataron tan rápido. ¡Qué chafa! Es que te dejas ir muy, muy... Toma, toma, toma. Todo sea por... Por la rosita. Por el dinero. Porque aquí... A mí me prometieron dinero. Así es que... Un chocolate. Y comida. Comida, sí, sí. Dinero y comida. Toma, toma. Tiene que ser a fuerza uno de los dos. Toma, toma, toma. Ya te salió. Salió como... ¿Qué tanto ruido hacen allá, güey? ¡Ay, me fusiló! A ver, con permiso. Yo te vengo aquí. ¡Ay, yo también a mí me... Con permiso, ya llegué. Ahí les va. Ahí les va tú también. Otro también, ¿por qué no? El último. Ya volví. Ya volví. ¡Pretty woman! No le di. ¡Ay, sorry! No esperaba que... ¡Sí, viste cómo lo maté! Sí, desmadrado el amigo. Ya llegamos a la jungla de volada. ¡Gugli, pirips! Cominemos. A ver, ¿qué onda? ¿Quién se quiere rifar con nosotros? ¿Eh? ¡Ah, rayos! O sea, que fue eso, pues lo agarré. Estaba fuera. ¿Estaba dentro de esta cosa? Una pizza. Lo ando comiendo sabroso, ¿eh? Creo que nunca había comido tan bien como hoy. Vas a perder tus curvas. Mira ese cuerpazo nada más. Es el ejercicio que estoy haciendo tan solo. Bueno, eso sí, eso sí. Se compensa todo, mujer. Nada más voy a tener un chingo de granillo. My woman. ¿Viste esas pisadotas? ¡Ay, hijo de tu madre! ¡Aguas, aguas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ah! No, qué bonito. Mira esas pisadotas. Se ve todo bonito. Písame a mí, por favor. No, es cierto. ¡No, es cierto! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Cuidado, cuidado! Oye, ¿qué está saliendo por de ahí? Aguas, aguas. ¡Ah! Aguas, aguas, porque si te pisa, te mata, yo creo. ¡Ay, está todo bonito, todo grandote! ¡Toma! ¡Ay, oye! Me desconcentré un poco viendo sus patotas. Ahí está, otra vez. ¡Ay, hijo de tu madre! ¡No, no, no! ¡Ah, espérate! ¡No, no, no! ¡Muere, muere, muere, muere! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, tienes que dejar que la aplaste! ¡Gordito, cuidado con las patotas! ¡Cuidado! O sea, también, biche, me anda viendo ahí como que aplastando. ¡Sí! ¡Ah, mira, ahí está! Su cara como de... ¡Ah, qué dijeron, eh! ¡No, no es su cara! ¡Eso es su cuello! ¡Sí, sí! Su cara como que dijeron, eh, casi los aplastó. ¡Te la creíste! Pero está bien feliz. ¿Qué anda? ¿Qué pasó? ¿Nedito o queso? Pero no se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ya me preocupó. Pues porque está feliz. ¡Toma, toma, toma! Cuando estás feliz no te mueves, ¿sabes? ¿Cómo sabe? Cuando estás feliz no te mueves, es normal la felicidad. Toma, muere cortito. ¡Ah, no! Parece un alien, esto no es un dinosaurio. ¡Toma, alien! ¡Es blanca de Street Fighters! Alien malvado y feo. Oye, nunca había brincado. Mira. ¿Me habías brincado en todo el juego? ¿Me lo he pasado a brincar desde que empecé? ¿Qué significa go? A ver, verme. Tranquilo. ¡Ah, qué asco otra vez! O sea, ¿son dinosaurios? O sea, todo lo que vemos madreado son hombres dinosaurios. No, es un marciano, ya me mató esto. ¡Qué asco! Y todos los demás cabrones ahí como que... ¡Ah, rayos! Es un marciano, es horrible. ¡Ah, qué asco! ¡Ah, qué asco! ¡Qué tanto estás investigando y con qué tanto andas! ¡Oye, qué! ¡Mírale! Sale algo de... ¡Toma! ¡Muere! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Toma esto! ¡Las tripas! ¡Las costillas! ¡Ah, qué asco! ¡Toma! 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 ¡Toma esto, gordito! A ver, tú también. A ver, tú también. ¡Vámonos, vámonos! ¡Oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Mamá! Esa navajita. ¿Ya se va a morir? ¡Ah, no! Sí, ya casi, ya casi. ¡Eso es todo! ¡Caray! Con mis músculos. Ahí voy, ¿por qué salió más? ¡Qué asco! ¡No, no, no! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez, cabrón! O sea, ¿tienes que madrearlo o qué? O sea... ¡Oye, este güey evitado! Se volvió más malo. No, pues es que era un gordito. ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, sí, todo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ya me fui! Ven acá, gordito. ¡Yes! Ya volví con todo. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Toma! ¡Toma! ¡Úsale en él, úsale en él, úsale en él, úsale en él! ¡Rayos! ¡Nabajazo! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Oh, rayos! Me escupió fuego el otro cabrón sacrado. ¡Gortito! ¡Oh, un pastel! ¡Vientos, vientos, vientos, vientos! ¡Vientos, ya, ya, ya lo matamos! No dejes de cerca a nadie. ¡No seas mamón! ¡Oh, no puede ser! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ya, no chinguen, ya! Bueno, ya le di dos vasocas. Aunque sigo de mucho, pero... Algo es algo, ¿no? No manches, lo que no descubrí cuando niño, ¿eh? Cuando jugaba hasta... ¡Ya, ya, ya subió! ¡Qué pedo! ¡Rayos! ¡Ah, no! ¿Por qué festejo? ¡Hice una vida! ¡Ah, eso es todo! Me encanta cómo sale con su navaja. ¿Sabes por qué festeje? Pues estamos vivos. Estamos disfrutando. Así es, así es. Somos felices. Exacto. ¿Sabes por qué? ¡Toma, marciano, loco! ¡Toma, toma esto! Y saborea mis puños. Saborealos. Pues es que me maté en el gimnasio. Sí, para saborearnos los puños también. ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, bueno, te salvé la vida ahí! ¡Oh, un pollito! ¡Venga, venga, pelón! ¡Toma esto, toma esto! ¡Toma esto, y esto! ¡Ay, marciano loco! ¡Ya muérete! ¡Ya le falta poquito, ya le falta poquito! ¡Sí! ¡Ya, no! ¡No dejes que nadie se acerque! ¡Ah, no! ¡Ahí va un gordo! ¡No dejes que nadie se acerque! ¡Oh, no! ¡Ya! ¡Ah, no se acabó! ¡Perminamos! ¡Qué! ¡Mira nada más que pose, caray! Es que no, Miren, mira nada más. ¡Era nada más! ¡Era nada más! ¡Era nada más! ¡Ah, ya no vi qué pasó! ¡Hala, pues te lleva de madre! Bueno, ahí se veía como que hacían un experimento, ¿no? Sí, así es. ¡Ay, pues tu madre! ¡Toma, toma! ¡Esta está! Ya vamos tan lejos, eh, fíjate, ya estamos como una ciudad. Y ahí viene cayendo alguien. ¿No te acuerdas de esto? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya se fue! Digo, ¡ay, no! No es mi rumbo por aquí. ¡Eres, vamos! No, te digo que a partir del tercer jefe, nunca pasé el tercer jefe, así es que esto todo es nuevo para mí, para mis novíos. Por pobre. Por pobre, sí, 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 sí. ¡Órale, Cusma, que anda en moto aquí! Ya es porque te digo que estoy recogiendo el dinero, caray. ¡Ay, no valoras! Vale. ¡Navajéalo, navajéalo! ¡Una pistola! Eso... ¡Ja, cómo está su pose! Sí, como de malo, así de antes. Deberían de tener, este... ¡No va! ¡Vámonos a la goma, todos! ¡Ah, que puedo brincar, ¿verdad? Sí. ¡Rayos! Con razón te decía que caminaba... ¡Súper cool! ¡Ay, ay! Agarras una navajita porque... Vamos a encontrar algo feo aquí enfrente. Esto, ¿qué haces? ¡Ah, co de tu madre! Oye, ¿qué te pasa? ¡Oh, mira! ¡Oh, no puede ser! ¡Nos van a dar mucha comida! ¡Ah, no, pues sí, nos mataron a los dos! La banda de los gorditos, ataca de nuevo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Tomen! ¡Denme una pizza! ¿Por qué no me dieron una pizza? ¡Oh, tengo una piedrita! ¡Te la voy a echar a ti! Ni se la esperaba el carajo. Estaba platicando. Sí, güey. Entonces me dijeron, ¿qué quieres? ¿Poncho amarillo, rojo o verde? Y les dije, güey, quiero una azul, carnal. ¡Rayos! ¿Por qué no escuchaste? ¿Tú vas contra el sistema? ¿Qué, démonos? Dijimos, poncho verde, amarillo o rojo. No hay de otro. Y de repente llegaste y le metiste un piedrazo en el cráneo. Ve como, ¿qué pasó aquí? Me dijo, rayos, mi cráneo. Es como que... Sí, entonces les dije, no, yo no voy a pelear con dinosaurios, malditos. Es como que... Nos están robando los empleos a los malos de verdad humanos. Dice a... Y sus amigos, a... Don Fósforo era bien bueno, la verdad. Sí, la neta, se está pasando de lanza, nos están robando los empleos. Eso es Don Fósforo, se llama Don Fósforo. Se llama Don Fósforo. En paz, descanso. En paz, descanso. Sorry. Sorry, Don Fósforo. Ah, mi espalda. Va a tirar vueltas. Toma. Toma, toma, toma. A ver, a ver quién aquí le pegaba. Go. A ver, ¿qué onda? Oh, rayos, ¿por qué no me dejaron agarrar sus...? Ah, mejor. Eso es hablando del sindicato de malos, ¿no? Ah, sí, exactamente. Y nosotros, ah, luego luego lo madreamos. Dices que el sindicato de dinosaurios, porque está cañón, porque... Que ellos, o sea, cobran menos por lo que trabajan. Solo por comida. Habitan una cabra de vez en cuando y ya están felices. Aparte sus crías, o sea, no necesitan tanta comida. Pero es que nosotros, yo tengo nueve hijos. Típico de malo, dices. Véngase, déjense venir. Toma, toma. Toma. Quieren vengar a Don Fósforo. Toma. Ah, no, pero esos no son los hermanos de Don Fósforo, ¿verdad? No. Aguado, aguado. Toma. Es que ya hablamos del sindicato y tocamos un tema sencillo. Esos güeyes son como, cállense, malditos. Llegaron todos juntos. Ahora sí, ahora sí, tranquilos. Agarra un cuchillito. Yo aquí estoy vigilando. Vamos a matar con esa madre. Ahí está. Ahí se ve genial que vaya bajando. Toma, cállate, cállate, cállate. No, el elevador este. Ah, ya, ya. Ah, bueno. Mientras nosotros peleamos. Vayos. Me encanta cómo se sientan. Hola, navajazo. Hola, navajazo. Toma. Así nos presentamos en el Catepec. ¿Cómo quedaron con las manitas arriba? Está bien. Vámonos, vámonos. ¿Ya va a ser el jefazo? Creo. Se ven muchos libros. Oh, por Dios. Hace un doctor. No. No. Llegan robando. Es que también, te digo, ve todo lo que hacen para trabajar y vienen unos dinosaurios y le quitan el empleo. No, mis amigos. Hay que respetar, ¿no? Primero que nada. Toma una bomba. Ah, les aventuro. Ah, no. Primero que nada, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Ayúdete, madre, Pepe. Con fósforo 2019. Con fósforo. Murió. Es un mártir de los trabajadores de la maldad. Ah, fue el espíritu de don fósforo. Un chicle. Pégale, pégale, pégale. No, pero me golpeé a mí. ¿Viste? Menedita. Toma. Un tubo, mientos. Un tubo. Un tubo. Palo. Ya se acabó. Ah, la madre. Y esos carnales son... ¿Sabiste cómo la agarré? Ah, ¿cómo se agarró? Oye, oye, ¿qué te pasa? No, no, no. Chingo, su madre algo salió y... Ja, viene acá el... Con permiso, por favor. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? Esto es una librería. Tienen que callarse, ¿sí? Es una biblioteca, mis amigos. Ah, no puede ser. Vientos, vientos. Toma. Este güey se murió. Toma. Toma. Sí. Creo que tú has matado a todos los marcianos. Es que ese es mi trabajo, ¿no? Básicamente. No doy vueltas. Abre, por favor, amorcito. ¿Eh? Este. Vamos a ver qué hay por acá. ¿Una dona? Oh, una dona. A mí para mis músculos. That's good. Un cocho. Tú cómelo. Es que yo tenía sangrito. Ah, sí, bichos. Oh, la banda de los gorditos. Mira, mira, estoy fumando. Mira, estoy fumando. ¿Estás presumiendo, acaso? Oh, sí. Denme una dona. Quiero más donas. Una. Tom. Ay, sorry. Agarré esa dona. No te dejé, amorcito. No me necesitaba. Toma, toma. Toma. Denme una navaja. Rayos, aquí ya está poniendo tecnológico. Espera, espera. No vayas, no vayas. Ok. Ah. Porque esto creo que ya es el final o al menos se ve muy tecnológico. Ok. Rayos. Esto lo dejamos para el siguiente capítulo. Bueno, yo soy Chad, suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente capítulo de esta serie. Así es, yo soy Jairi y nos vemos que esto se va a poner buenísimo. Bye.